Música Empinada, así poniendo el paisle, el musgo que se vea bonito, terminas toda jodida Tú quieres seguir esa tradición, le dices a tu vato, no, puro coraje, puro coraje Ahí estás empinada tú, haciéndole, ¿cómo ves? ¿Vas quedando bien? Pues por eso, o sea, ya te chingaste la sala, de por si no cabemos, y luego ya Poniendo todo eso aquí, ¿por qué no lo pones afuera? Porque la vez que tú dijiste que lo pusiéramos afuera, el gato chingado de la vecina no se quitaba Estaba acostado ahí con José y María y yo no se lo puse a él Por eso, ya mira, ni cabemos aquí Ponle estrella, eres el padre de familia, ponle estrella en la punta del pino No, mejor póngala usted, oiga, el vato empieza por eso, espérame, va la madre Amontonaste un chingo aquí, no hay ni por dónde llegarle Vas a tumbar el pino, no te agarres el pino, tengo por eso, pues es que chingado Y nada más se oye, las esferas tronadoras Ya me chingaste todas las esferas, por eso, preocúpate por mí Y nada más se oye, ya chingó un borreguito ¿A poco no? Así, fíjate, se ve la violencia contra los animales hasta en el nacimiento Le suena el teléfono, se canastean solos ¿Dónde chingos está? ¿Dónde chingos está? No hablan, gritan por teléfono Bueno, o sea, cállate cabrón Los celulares se inventaron para cortar distancias ¿Para qué gritas? Pero ahí está ¿Eh? ¿Eh? A ver, espérame Y le apagan al estéreo del carro A ver, dime ¿Eh? ¿Qué? No, ¿qué quién es? Es Pepe, el de ahí de la empresa ¿Lo conoces? No Bueno, entonces déjame hablarme, chingado ¿Qué onda, güey? Sí, yo le dije, güey Sí le dije No era la calle de nosotros ¿Eh? Que la calle ya te la pasas Pues dime, dime Estás viendo cómo ando Vamos, cabrón Cómo ando Pero el vato ahí está terco Mira, así como que hasta Como que le duele la columna O yo no sé Y le hace así Cuando ya sientes el peligro Uno de mujeres ¿Sabes qué? Ya me voy Porque uno sí se pone nervioso Dice, ya me voy ¿Por qué? Y hacen una voz Según ellos Cachonda Sexy ¿Por qué? ¿Cómo pasó? No, pues Ya Porque ya Como que era ya tarde Y este Y pues Mi mamá Y así este Ya Espérate Ya viste Cómo me tienes Vamos, cabrón Yo te tengo Tú solo Te pusiste así Ridículo A mí ¿Qué me estás diciendo? ¿Eh? Deja tú Donde le digas No, es que no O sea Yo Yo quiero llegar Virgen Y todo Y Y o sea A mí Me da un chorro de miedo Eso Sí, porque pues Uno se imagina El animalón Brutal Como anaconda Y a veces Esas películas Que hasta le hacen Y te tragan todo ¿Verdad? Por eso es de que Ay no ¿Verdad? No Pero es donde viene Esa frase Que te dice Así me vas a dejar ¿Eh? Te estoy hablando Mírame Mírame Y uno con la mirada Que no la quiere uno levantar Te estoy hablando Mírame Por favor Mírame ¿Me quieres? Ya sabes No, pero dímelo tú Sí Y así me vas a dejar Pues es que O sea No Ya Sabías que me puedo morir Si me quedo con esto Vamos Cabrón Y luego llega el vato ¿Y a poco no te lo vas a saber? No, no No me acuerdo Yo Ni siquiera sé Si me dieron esa clase A mí o no Ya ves que Ya ves que por irme contigo Cabrón Me salía mucho de la escuela Pues este Según yo Este se multiplica Con este no No Yo sí no Pues este el pedo O sea Pues que lo saca así Que se lo multiplica Y Bueno y lo que sale de esta Va arriba o abajo Bueno pues tú ponlo Si se lo saca mal Pues ya sabemos que era el revés O sea Ya solucionó todo el pedo Imagínate Ya está uno diciendo que no Al regalo del niño Pero hay tal vato Cúpraselo Es que va muy mal Por eso Tú también Motívalo Vamos cabrón ¿Cuántas veces le dices a tu marido A ver si me ayudas a mover este mueble Para barrerle Porque está hasta la madre de pelusas Allá atrás Y no lo puedo mover Eh Yo ando chingado de la columna Acuérdate Acuérdate que yo me chingué Y por levantar cosas pesadas Y luego la hernia Si siento bien gacho aquí O sea Si cuando voy al baño Donde pujo Siento así como se me levanta Fíjate O sea ya En germedad crónica El día que el vato Le va a conectar El Xbox A la criatura Inga es su madre La hernia Y la columna Ay ando el vato Muevelo Estíralo hijo Estíralo de volada Y conéctalo el cable Pues no que no podía así Pero el niño O sea hay que motivarlo Fíjate ¿Para qué conectan esos videojuegos? Para jugar ellos ¿A poco no? Ya nada más lo agarran Y a ver Espérate hijo Este Yo papá Yo espérame Espérame Te lo tengo que programar Primero Hay que hacer un perfil A ver Eh ¿Cómo te vas a llamar? Este Este Ponle mi nombre No espérate O sea un nombre Que ha sido imponente Para los juegos Este Le voy a poner Ereto 86 Ok Ereto Pues ahí está Ereto 86 Aprobado Vamos cabrón Ya hizo su ¿Cómo se llama ese? Su avatar ¿Verdad? El vato escogió Un vato barbón Y la chingada Viene acá ¿Verdad? Ese Ese vas a ser tú Vamos cabrón Déjate enseño Primero ¿Cómo se juega? Para que le entiendas Al juego Ese es el Con la de Uri Se trata de matar A todos los cabrones Que puedas Sin que te chinguen La bandera Fíjate Ahí está el vato Fíjate No le supo explicar Los números Esos cruzados Pero el mendigo juego Ahí está bien prendido Y ahí está el niño Apá Présamelo Pá Présamelo Nomás quiero jugar Una pérame Es que pon atención Hijo No es fácil Este pedo O sea Tiene su gracia Esto O sea Ahí está Ya me lo chingué Este Y avanza niveles Y avanza niveles Y el niño aburrido Apá Yo quería jugar Apá Por eso Ya ahorita Ya es noche Vete a acostar Mañana Volvemos A jugar Volvemos Pues entonces La madre esa La quería Para él No para la criatura Nunca quieren Tomar nada ¿Ahorita no? Ahorita no ¿Alguna cerveza? Un tequila Ahorita no Te aprietas Calzón del 40 Si te encanta Tal pedo Hombre Todo está Que agarre la primera Ay yo digo Que se van Emborrachando Por partes ¿A poco no? Primero son Los apretados Y luego Los sabiondos Los sabios Todos saben Cualquier tema Te lo van Te lo van a explicar Hasta temas Que ni le importa Está oyendo La conversación De la otra mesa Y ahí ya Pedo Compadre No es cierto Fíjate Cállate los hijos Ni lo conoces No es cierto La tabla La tabla La tabla que traes Tú Está mal O sea Primero Está bien El vato Se sabe Toda la tabla No te saben Ni los nombres De tus hijos Cabrón Ni te saben La tabla De los jugadores Y le chingará Así son ellos Y luego Entran a la etapa Del miedo Porque dan miedo Ya no hablan Se le quedan Viendo una servilleta No respiran No ya se les dice No vámonos Ahí voy Vámonos Ya se está yendo Toda la gente Ahí voy Vámonos Te ayudo Eh Vine solo Y me voy solo Viniste conmigo ¿Cuál viniste solo? Por eso O sea Yo me entiendo Yo me entiendo Ya andas bien ¿Quién está pedo? ¿Quién? Ya estás bien ¿Quién? 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 Por eso Ah chinga Te lo voy a demostrar Donde se paran Se van tambaleando Mira Mira No puedes ni caminar Tacho De colpinche piso Aquí Así Buscan pretextos Hay cabrones Que muy amablemente Cuando llegaste Te dijeron Bájate aquí en la entrada Para que no camines Déjame Voy a estacionar el carro Señorita Mejor camine De veras Váyase con él A estacionar el carro Porque ya cuando salen De aquí Ya no saben Ni donde chingo Lo dejaron Ahí está el vato Ya bien pedo Y ahora el carro Donde lo dejaste Pues ahí está A ver Llegamos de acá Me tuve que ir a huevo Para allá Sí a huevo Vamos para allá Ya avanzaste Medio kilómetro Pero espérate No No Pero cuando yo llegué Llegué por aquel lado Allá Te traigo Caminando ¿Dónde está el chingado Carro? Espérate Pues no va a haber de otra Hay que esperar A que se vayan todos Y el que quede Pues es el de nosotros Ya ten las soluciones Que te da el vato Ya borracho Deja tú Hay cabrones Que ya borrachos Los que traen los carros En la R Perno Rápido Ya le metieron El chingazo A la trocona Que está atrás Y uno de mujeres Preocupona Ya le pegaste A la camioneta Vámonos A la chingada Espérate Espérate Deja ver Que se hizo mi carro Tu carro Vale madre Vámonos Cabrón Es una troca Rin cromado Con Que ahora sí Que ya no se minan Nada para adentro Está todo allí Ahumados Los vidrios Vámonos A la chingada Por eso Pues es que Chingado ¿Para qué le ponen ahí? ¿Para qué le ponen ahí? No hombre Y ahorita que llegue el dueño Y lo conoces O qué pedo Allá ¿Cómo que compraste eso? ¿Para qué? ¿Vas a vender fierro viejo? ¿O qué? No Es la camioneta Es una reliquia eso O sea Amás la quiero arreglar Para que veas Qué hermosa va a quedar Digo O sea ¿Le piensas meter más dinero A la chingarera esa? Dije ¿Cuánto te costó? No ¿Cuánto crees? No No estoy ahorita Para estar adivinando ¿Cuánto te costó? Bajita la mano ¿Cuánto? Que no quiero adivinar Cabrón Dime cifras exactas ¿Cuánto te costó? Ahí te va Esta troca Desde que éramos novios Yo la quería Dije Después me cuentas Tu triste historia Ve con Silvia Pinal Que te escuche Yo quiero la cifra De cuánto te costó Por eso Para allá voy Espérame Es que te tengo que decir Todo para que Realmente veas El valor Que tiene esta camioneta Desde que yo estaba chiquillo La vi Y dije Un día la voy a comprar Pero tú sabes Mi familia Pobres Trabajando Papá Papá se fue Mamá Se quedó Y mis hermanos también Pero dije Ojalá un día Dios me ayude Y me ayudó Y la compré Por eso ¿Cuánto te costó? Mira Para que veas Por esta troca Estaban pidiendo 130 bolas Dije ¿130 pesos? 130 mil Dios jodido No le diste Esa cantidad de dinero ¿Verdad Rigo Verde? No Escúchame ¿Cómo? Estaré Menso Para darle 130 mil Por la camioneta Claro que no Claro que no Ahí es donde te digo Apliqué mis conocimientos Básicos De contabilidad Homófonos Que se la bajo La pinche y troca El vato Que me la estaba vendiendo Le dije No seas picudo O sea Aquí traigo el dinero En caliente Para llevármela Por eso Por eso ¿Cuánto le diste? Le digo Espérame Es que El vato no quería Fíjate Me sacaba un chingo La vuelta Después de tres horas Estar escuchándolo De 130 ¿Por eso Rigo Verde? ¿Lo diste por la camioneta? Por eso Escúchame Se oye feo Se oye gacho Drástico Pero cuando la venda El triple Mija Le voy a sacar ¿Qué hocico Tan desocupado?